Yo hablé con mis terapeutas y les expliqué por qué quería ir y me dijeron que vaya, que está bien. Quiero cuidar a mi familia, me parece que... ¿Pero sentís que hablaron mucho de tu papá? Sí, mi familia. Mi viejo es de fierro, lo amo, a mi mamá también, a mis hermanos también, a mis amigos también, y a todos los que me conocen. ¿Se habló del tema con tu familia, con tu viejo puntualmente, acerca de un programa, que hubo una discusión la semana pasada? Es todo falacia, todo mentira, por eso mismo quiero hablar. Pero nada, chicos, en serio les agradezco que se preocupen por mí. Estoy muy bien y estoy trabajando para estar aún mejor, pero necesito que me ayuden un poco. Nada más, ayúdenme. Te queremos ayudar y queremos saber precisamente cómo estás, porque se habló muchísimo. Estoy re bien, re bien, estoy re bien gracias a la gente que están difamando, por eso mismo. Ellos son los que me cuidan, los necesito fuerte. ¿Quiénes son las personas que difaman y que vos se cuidas? Y todos, a las personas que difaman a mi familia, en principal a mi mamá y mi papá, que son dos laburadores, criaron a ocho pibes, les dieron de comer, o sea, se dicen cosas horribles. Y son las personas que amo. No quiero que lo lastimen más, por favor. Eso, nada más. Chicos, me tengo que ir porque me van a matar, llegué desde tarde. ¿Qué es respecto al reality? ¿Al reality que dicen que querían hacer? Es mentira, es mentira, es mentira, la verdad que sí. Si hubo alguna iniciación, vos no querés o es mentira. No, no, eso sucedió hace años, fue MTV, me había ofrecido hace muchos años, en la época del bailando. Eso no es verdad. Chicos, me tengo que ir porque me van a matar. En el caso de Eduardo de la Puente, que se lo difamó también. No, nunca sucedió nada, en serio, no sucedió nada. Lo conozco, tiene buena onda, nada más, chicos. Me tengo que ir, en serio, déjenme... Efectivamente, hace mucho que terminó el vídeo. Gracias, hermosa, gracias. ¿Qué? Hace mucho que terminó la relación para, digamos, separar... Nunca tuve una relación con él, no sé dónde sacan eso. Chicos, me voy porque me van a matar. En serio, gracias. Chao. Gracias.